dominar este arte no es ciencia de cohetes pero casi hola 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 bienvenidos a Hearthstone una vez más si son las 3 de la mañana sigo despierto y me dieron ganas de grabar que tanto jajaja que les traemos hoy día un guerrero bomba si este no lo creyó lo saqué de a como se llama esta página en Hearthstone replay cuál es el problema yo no tengo a la muerte aspecto de la locura no me lo voy a craftearlo o sea no es una carta indispensable para mí y las cartas indispensables son este cabrón doctor boom para hacer abuso de las bombas anclar y dónde están las hachas las las llaves Excalibur el resto puede reemplazarse tranquilamente lord baroque si no lo tienes puedes buscar otra opción de daño de área yo lo tengo aquí está clase de corte e incisión esta carta también es indispensable por la siempre razón de que pues extrao por simplemente dos de manada porque si tienes dónde está la llave Excalibur esta te baja el coste de 5 a 2 es buenísimo y más encima si ya las potenció con otro tipo de cartas como mejora incluso sigue reduciendo el coste de armas el pacto de piratas que siempre viene bien al hijo de corsarios para robar este para robar las armas por ahora para llenarse de armadura cuando nos enfrentemos a mazos agresivos ir a de batalla para seguir robando antuar para robar los piratas bloquear con escudo con en combinación con embate con escudo 5 daño rapidito por costo 4 de maná filo tormenta para limpiar un poco la mesa para cuando hay bichos muchos fichos o sea que ahora de tesor para volver a equiparse la llave Excalibur o la anclar aunque es mucho más conveniente la llave Excalibur la clase corte Dr. Krustinov que es lo indispensable para este mazo para que sigas teniendo cargas con la llave Excalibur Dr. Bom para hacer abuso de las bombas y Galakrond este todos lo tienen así que es una inclusión no obligatoria de hecho puedes cambiarlo por otra saqueadora si tienes a la muerte si pones a la muerte en vez de esto o sinceramente bueno todos lo tienen o sinceramente yo aquí la que incluí fue a esta como no tengo la muerte siguen siendo un activador para la capitana y baja bombas que siguen siendo útiles daño a la cara extra y más que la habilidad es por los 5 de armadura por si acaso te quedas un poco estancado vamos a probar como funciona este mazo tu curiosidad será tu fin victory, una vez un asaltante caballero chile Y el Anclar ya empieza a quedar para abajo No, espérate, Murigan El Anclar es 60% Winray Sí, la Capitana Por orden de Winray Anclar, mala muerte, no lo tengo Y los piratas Entonces sería sacarme esto, esto, esto Y dejarme el Anclar Esperando que me salga el pirata Y mira, me salió Y una llave, pues lo bueno Estoy pensando Ok, esto no me gusta mucho Es Ey, no es malo Es el Tortulianas Y eso no me gusta Moneda Y Anclar ¿Qué dicen? Sería buena idea Y empiezo a robar los piratas desde ya Y empiezo a Muy bien La manera de ganarle un mago Tortulianas Que todavía no ha tirado el combo Es de que Robe primero Ok, creo que se sacó algo importante para abajo Está en el fondo El mago se roba el hechizo de coste 4 Antes de tiempo Está cagado El mago Tortulianas lleva eso últimamente No sabía Vamos, espérate un minuto Creo que voy a bajar esto Robamos a otro pirata Vamos a la cara Mira, y el otro Y lo dejamos en medio Por si hechizo de coste 3 Yo no creo que No creo que Tenemos otra más Para poder equiparnos Ahora La llave Calibur Y empezar a tirar bombazos A la cara Interesante Interesante Ya gasto dos cargas Así que dos cosas importantes Están al fondo del mazo Ya, deja eso equipado Lo deja preparado Para el próximo turno Por mi bien Empezamos con la llave Calibur Empezamos a meter las bombas El problema es que si roba la bomba Lo obligamos a despertarse esa carga Si robó la bomba Sería chistoso ¿Se comería ese 5 de daños? Tal parece que no No la robó No la robó Bien por mi eso ¿Me tomanitas? Mal por mi eso Porque puede robarme una congelación Y me manda la mierda No Ok, full face Ya Congelación Estoy pensando Vamos a ver Robó la llave Robó 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 ¿No sería esto? Me falta Un coste 1 Vamos a hacer lo siguiente Vamos a quitarlo de esto de encima Y el próximo turno Atiramos el combo completo Tenía que robar un hechizo Tenía que darle un puto hechizo congelante Tengo que abrir el hocico De Malacuea Próximo turno Sería todo este combo Sería esto Esto Y esto Sexito Que chucha Ah, prefiere comerse la bomba Se prefiere comer la bomba En vez de gastar Muy bien Por mi bien Y eso Ya no está tan bien Muy bien Vamos a hacer el combo Sería esto Esto Y esto Cinco de armadura Perfecto Ya Otro más de armadura Y aquí le pega ahora Antes de equipar esta Antes de tirar esto Podría robarle el arma En la llave Calibur Si peleas conmigo Terminarás quemando No puedes elegir la varita Corazón Ok Esta wea No me agradó mucho Sube Espera Si, vamos a robarle el arma Y empezamos a meterle más bombas al mazo Cosa que tienen que pensarse muy bien Antes de seguir jugando Ahora está haciendo Ok Esa wea Ya no me agradó tanto Estoy pensando A ver A ver A ver A ver Krastinop Esta Krastinop Si 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 Empiezo a tirar más daño a la cara ¿Te encontraré? ¿Quién manda? ¡No! 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 Empiezo a meter más bombas al mazo Y él Si le llega a salir otra bomba Sería gracioso No es una bomba No Por desgracia ¿Qué me han hecho? Se juega a todos los costes uno antes de tiempo Esa wea Creo que se dio cuenta tarde Ahora estás en mis manos Se va a curar mucho Si Se va a curar demasiado Se va a curar demasiado El problema es que Se llenó la mano El tiempo está en mi contra Ya 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 Perfecto Perfecto para seguir metiendo cargas al arma Seguimos girando para adelante Y metemos más bombas al mazo Todavía tiene que salirme Doctor Boom Y con Doctor Boom en mesa Ya cambia la cosa Le salió una bomba ¿Se va a comer la bomba? ¿Le salió una bomba y se la va a comer? ¿En serio? Demasiadas cartas Oh, que putada Total, de todos modos tenía que quemar una carta Prefiero quemar algo que ya no le va a servir El problema es que con la cortoctoliana le pueden salir también las bombas Todo a su tiempo Ahora estás en mis manos ¿Esto era tres hechosos diferentes? Te congelaré La sangre de las piernas Sí, tres hechosos diferentes Ok 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 ¿Por qué no? Vamos a... A ver Ok Ok ¿Tiene ya llena la mano? Tiene ya llena la mano No puede tirar otra tortoliana Tiene que sacrificar una Ya Por bien Por mi tiene eso Vamos a ver Primero que morla Antes de la llave Caligur Podría ser Me tenían que equipar esta en vez de la llave Caligur ¿En serio? ¿Qué mala cueva? A ver A ver Muy bien Muy bien Aquí si fuera Pícaro sería divertido porque pum chao Tortoliana ¿Qué es lo que buscas? Y esta hueá Ya se me fue a la mierda todo porque ahora las bombas están al fondo Ya y con eso ya me la gano Ya no tengo como darle vuelta a la partida Al menos que me salga Dr. Boon como dije claramente Vamos a ver ¿Cómo lo hacemos aquí? Esto va a entrar sí o sí Esto también Esto también Esto también Y mira me sale tarde Y la descartamos porque ya no nos va a servir ''No, no me importa...'' ¿Bar會 el demasiado? Todas las bombas están al fondo por la crestas No, aquí ya no hay manera de darle vuelta Contra el mago ya... Mago Tortoliana es un hueveo No hay manera de desprender Ya no hay manera de desprender De acuerdo Qué le haces compadre No hay manera de desprender ¿Qué haces compadre? Vamos a equipar de nuevo la llave Calibur. Robamos dos cartas, tiramos esto, vamos a tirar Filo Tormenta para robar. ¡Aplasten a los débiles! Y vamos a quitarnos a... ¿Por qué? Porque sí. Que chiste tan malo, tiré, Wayne. Ahora volvemos con las bombas al mazo. Prefiero robarse la bomba. Perfecto. Ya, por mi bien. Vuestras tumbas. Si peleas conmigo, deberás quemarme. ¡Aplasten a los débiles! ¡Aplasten a los débiles! ¡Aplasten a los débiles! Si peleas conmigo, terminarás quemándote. ¡Aplasten a los débiles! 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 ¡Apl� Congelar, ya, perfecto por mi Yo sigo teniendo camorra Ya Ya, perfecto por mi Y por último Camorra Y gané Gané No puedo Listo, GG, well played Bull bitch Es paciencia pura Pero tuve mala suerte que me saliera Doctor Doom al final En lo que hicieron esto Pero igual la gané Igual te la puto gané Me hago cancerígeno nada de mierda Métete tu cancer Por la Vamos con el segundo de la noche Contra el cancer paladinesco No voy a hacer un mazo meme para ir un rato Creo que no Vamos a ver Al hijo del corsario Al hijo del corsario tiene un 55% de win rate Nos vamos a ir con un puro al hijo del corsario Con los dos Voy a ir con los dos Ya, tengo una llave calurosa Tengo que tirar los dos turnos seguido ya Esta cosa Creo que lo que voy a hacer es la siguiente Moneda Esto Segundo turno esto Tercer turno la Oh, espérate Espérate Bueno Creo que va a tener que hacer eso Moneda Y esto Empezar a buscar las armas buenas Rápido Bien Tengo un pirata Para empezar a limpiar Al hijo del corsario Y tengo el anclar German Para empezar a buscar los piratas En caso de que se llene el campo Por si acaso Para los que me ven Y que les gusta dibujar Existe una nueva aplicación Esto no es pagado No es un ancho pagado Ni siquiera me conocen aquí esto Pero me la recomendaron Y todavía está en beta Se llama Artfall Artfall La voy a dejar escrito Ya, por muy bien eso No es nada peligroso Ya se lo tenía en el mazo Se lo dieron Lo tenía en el mazo Buscamos la segunda Próximo turno Vamos a empezar Dañando ya Es como un DeviantArt Pero para celulares Y esa hueá No me gusta tanto No lo voy a quitar De encima ya Piratita Perfecto Sería para el próximo turno Esto Sería esto Esto y esto Y creo que sí Va a tener que ser así Porque si no Me voy a ir a la mierda Y gano tres de armadura Yo ya robé Todos los piratas Me queda uno De hecho El que me equipa cosas Pero voy a jugar esto La llave calur Y empiezo a tirarle bombas Al mazo Ya son palaín tratados O So O agresivo O agro Porque yo no recuerdo El león en el palaín tratados Perfecto Me dio cuatro de armadura Y quemó uno La cagó Recién se dio cuenta Que la cagó Recién se dio cuenta Que la cagó Como yo ya robé Todos los piratas Voy a hacer esto Voy a tradear Esto tranquilamente Y para no dejar La opción De Listo Para no darle La opción De que pueda equipar Algún hechizo raro Y pegarme mucho A la cara Le mato No más Cartas en mano 10 No puede seguir robando Ya se va a quemar Capitana de arreglos Podría ser también No hay nada mejor Que se me hagan Esta güeya No me agrada mucho Camorra No me agrada mucho Ese bicho Uno, dos Y robaría Tres cartas Y puede salirme la camorra Me pregunto Uno, dos El camorra no Sino quien bate con escudo Puede ser Aunque Pensándolo mejor Oh, me salió otra ¿Viste que me salió otra? En serio Las bombas Le van a pegar A la cara Las bombas Le pegaron Todas a la cara A la puta madre En serio En serio Weón ¿Y cuánto Le pego Cada una? Dos Y tres Vete a la chucha ¿Te molesta Si elijo la necesidad? No me molesta ¿Qué pasa, gata? Con esto Te sentirás mejor Ya Esa güey No me gustó tanto Que les diera cometida ¿Qué quieres, gata? La caja arena está limpia Es el boom del momento Ya, durmí bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y empezamos Y nos bajamos Oh, perfecto Doctor Boom Once, once Echo para entonces ¿Por qué no me saliste antes Hijo de puta En el duel anterior? Pero bueno Igual la gané Hoy no me afecta tanto Ahora que lo pienso No me afecta tanto Serían diez de daño Bueno, sí me afecta un poquito A ver, a ver, a ver Esto a empezar Crushing up Podría tirar la camorra Y sacarme ya de encima Y sacarme ya de encima Aunque también puedo hacer esto Esto Y seguir yendo a la cara Se me va aquí Eso once de armadura No le van a salir las bombas En todo el día Weón Tiene cuatro Tiene cuatro putas bombas Y cuando a mí me toca Contra un guerrero bombas Las paso robando O sea, en serio Ándate la chugusaya Filo tormenta Vamos primero con Esto Ya, el 3-3 no es una amenaza seria Vamos a robar una carta Próximo turno podría ser Doctor Boom y Filo tormenta Porque ahora solo puede jugar Un puro Puede ser solo una pura cosa Que sería buffar a ese 3-3 Y si esto es lo que hace Por mi bien Por mi puto bien Ahora Hacemos esto Y los dejamos A manito Para que pierda Rapidito Roba las bombas Concha de tu madre Puedes robarlas O sea, el mazo no tiene poquitas Hasta el mago robó más bombas Y eso que tenía una puta pelota ahí Que le decía No, no, no No robes la bomba Pero la robas igual Creo que la gané Verdad, el escudo divino Le cuenta como uno de vida Que divertido Ya usé mucho tiempo Más son memes Ahora me toca usar Más son metas Que sean buenos Y cumplo otra misión Dame ahí caballeros Y este es un mazo meta Después de semanas Trayendo mazos meme Ahora les traigo un mazo meta Que es el guerrero bombas Ustedes se dieron cuenta La muerte No fue necesario Ningún minuto Contra mago Me hubiera sido inútil Y me fue más efectivo Tener esta cabruna Porque era una bomba extra Que estaba pegando daño a la cara No sé ustedes Ustedes vean Yo voy a dejar el código en el mazo Si quieren cambiar esto Y poner a la muerte Bien por ustedes Así que dame mi caballero Gracias por ver Nos vemos en una siguiente edición De Hashtag Gracias por ver Suscríbete Comenta Comparte Pone la campanita Y que estás esperando Comenta Comparte Comparte Suscríbete Da la idea De que estás esperando No